Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo y a ver si el señor Fancy Mode se calla y me deja presentar la noticia que está muy revoltoso Vean ustedes la siguiente noticia Armengol miente Un documento oficial demuestra que contrató personalmente a la empresa del caso Coldo Francina Armengol sabía ya el 8 de mayo de 2020 que la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la trama Coldo había adjudicado un contrato de atención de 3,7 millones para el suministro de mascarillas Ella misma suscribió el acta en ese consejo de gobierno en el que se autorizan otras contrataciones de emergencia de material sanitario a cargo del Servicio de Salud por un valor de 29,6 millones Atención amigos que la han pillado con el carrito de los helados Señor Requena, Armengol miente, se la pilla ¿Cuánto tiempo va a tardar en ser imputada? Porque aquí ya hay una relación clara O sea, ella contrató directamente a la empresa que Coldo le recomendó El problema está en que hay que hacer otro procedimiento Entonces ella en su condición de presidenta del Congreso y estar aforada en esta fase de la instrucción no se le puede investigar o imputar Pero lo que es cierto es que Armengol miente, se le ha pillado Mintió cuando salió compungida a decir que le realizaba de más sobremanera la situación porque ella no sabía nada y estaba mintiendo a sabiendas Y cuando miramos, ya lo conté en otro programa, ¿no? Cuando miramos la relación de contratos hechos en la compra de mascarillas por su administración cuando era presidenta de Baleares Pues efectivamente las soluciones de gestión eran una de las empresas que tenía uno de los contratos más abultados para la compra discrecional en mascarillas y paralelamente había otro que sí que tenía un procedimiento abierto y que no era lógicamente los de la trama Coldo Y hay que abrir ese... O sea, aquí todo el que está implicado previamente con la trama de mascarillas en sus responsabilidades como presidente de comunidad autónoma hoy son ministros y el que estaba en el top hoy es cesado pero con una especie de paripeo cortina de humo que sigue manteniéndose en el Congreso votando a favor de todas las necesidades legislativas que tiene Pedro Sánchez Con la misma, con la misma, con la misma top moral o de exigencia de responsabilidades por el cual el Partido Socialista le pidió a Avalos que dejase su escaño insistentemente con ese mismo y a tenor de lo que hoy hemos descubierto que ya sabíamos y es que Francina Armengol o Víctor Ángel Torres eran perfectamente conocedores de por qué quién les llamó, cómo les llamó, quién descolgó el teléfono y por qué tenían que contratar con soluciones de gestión la compra de las mascarillas en el momento más difícil de los últimos años en nuestro país como fue una pandemia aquí había gente que se enriquecía otros que lo sabían que no se han engañado en el durante y solamente se destapan cuando les pillamos de manera irrenunciable pues bueno, la misma exigencia de dejar y abandonar su partido y sus responsabilidades en el Ministerio de Transportes por un cese fulminante de Pedro Sánchez paralelamente hay una upao a categoría de ministro uno y a categoría de presidente del Congreso la otra oye, si hemos descubierto esto y había exigido a Avalos que deje su acta y su ministerio por ese motivo y ellos lo conocen o eran conocedores aquí hay algo que no me encaja aquí hay un señor X que era el conocedor de todo yo creo que hay un señor Z y no lo digo por... bueno, pues si nos vamos a las... y no lo digo porque algún apellido directamente termine bueno, pero creo que nos podemos ir a las últimas letras de la becedaria y encontrar o despejar muchas incógnitas para no emplear apellidos, pero... el tema de Albrengol yo creo que ya empieza a oler bastante de hecho, yo lo comentaba aquí en el último programa es decir, ella cuando ha ido a la comisión de investigación le deberían de haber apretado un poquito ella no ha ido a responder ni a las propias preguntas del PSOE ella ha llevado unos escritos y los estaba leyendo pero es que esos escritos, ¿quién se los hace a la señora Albrengol? su defensa, ella directamente ya empieza a defenderse ella no va a hablar de cualquier tipo de... no va a hablar o va a confirmar cualquier tipo de pregunta que le pueda hacer el Partido Popular u otro partido político porque eso ya iría en contra de su futura defensa política ella se sabe que dentro de un tiempo y no tardando mucho va a estar imputada vamos, yo le puedo poner esta fecha casi a ver, diga usted la fecha, ahí tiene su cámara no, yo creo que a partir del 9 de junio vamos a empezar a ver como el dominó empiezan a caer se va a mover una fichita y va a venir uno detrás de otro no, sí, 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 señor Simón no me mire y asienta con la cabeza es así, aquí, aquí se ha contenido el caso... no me mire más a través que usted caballero yo lo veo complicado aquí se ha contenido... a ver, no digo el mismo día 9 por la noche o el 10 pero digo que a partir de ahí vamos a empezar de ver cómo se van a caer fichas del dominó aquí hemos visto como en las elecciones del 23 del 13-J del año pasado, del año 23 se ha parado un informe de la fiscalía se ha parado todo el caso Coldo hasta septiembre Es decir, cosas peores hemos visto. Con lo cual, ¿que se estén parando cosas? Segurísimo. ¿Que vayamos a conocerlas en un mes o mes y medio? Vamos. Téngalo usted claro, señor Simón. Téngalo claro. A ver si el señor Simón tiene esta noticia. Que dice, Carlos Herrera adelanta el futuro de Sánchez y pone atención fecha a su decisión final. El comunicador ha desvelado parte del contenido de una conversación privada en la que habló de lo que tenía decidido ya el presidente de gobierno. Pese a la clara victoria de Salvador Illa en las elecciones catalanas, ni su futuro ni el de Pedro Sánchez parecen demasiado claros. El candidato del Partido Socialista ya ha adelantado que su intención es formar gobierno, pero el problema es con quién hacerlo. Descontando los votos de En Común, la sucursal de Sumar en Cataluña, los que tendrán complicado asegurarse serán los de la Esquerra Republicana, que se desangra después de su fracaso electoral. Aunque Sánchez no ha dudado en alabar el triunfo de su exministro de Sanidad, a estas alturas nadie es capaz de descartar que el presidente del gobierno acabe vendiendo a su candidato para darle la presidencia al profe Puigdemont, con tal de conseguir su permanencia en el Palacio de la Moncloa. La tan cacareada mayoría progresista necesita del apoyo de la Esquerra, como de Junts, y ahora los republicanos necesitan meses para reconstruirse y a Puigdemont lo único que le importa es que se aceleren los plazos para la ley de amnistía que entre en vigor cuanto antes y pueda volver a Cataluña. Y si es como candidato a retornar a la presidencia de la Generalidad, mucho mejor. En este contexto de lo que más habla, me leía parte, en los medios de comunicación, por ejemplo, que se le ha ocurrido a Carlos Herrera. Dice que en el último tramo ha dicho que teniendo que desvelar el contenido de una conversación privada que se produjo en una cena de hace dos días, en la que un importante miembro del PSOE, con altas responsabilidades, daba por hecho que se producirá elecciones este mismo año. Y es más, según el comunicador, este político aventura que Sánchez estaba buscando una salida y que no sería candidato. Bueno, señora Adán Chacabello, ¿qué opina usted de que haya elecciones este año y que Sánchez no sea candidato? Bueno, eso no me lo creo. Yo creo que dependiendo... Bueno, es lo que decía Carlos Herrera, que en una conversación ha dicho una persona muy cercana a Pedro Sánchez. Sí, podrá serlo, pero bueno, yo no pienso lo mismo. Yo creo que va a ver qué ocurre el 9J. Tenemos un presidente que no es estratega, pero sí es muy buen táctico, las cosas como son, y nos puede sorprender con cualquier cosa. Va a esperar al 9J a ver qué pasa. Y si se ve en posición de volver a tener una situación parecida a la que tiene ahora, convocar a elecciones. No me cabe ninguna duda. Pero si no, pues se irá jugando con todos los socios que tiene el gobierno, que no se van a ver en otra. Y luego hay otro elemento muy importante. No se puede permitir con la situación jurídica que tiene de tribunales ahora mismo su mujer, el hecho de perder el poder. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en una situación muy peligrosa, porque él necesita controlar las instituciones hasta donde llega. Lo estamos viendo todos los días, a todas horas. Entonces, no va a abandonar de manera voluntaria el poder. Vamos, estoy convencida. Evidentemente pienso que este año habrá elecciones, porque es muy difícil sostener un gobierno como lo está sosteniendo. Y veremos qué pasa en las europeas, que evidentemente es cierto que pienso que pueden ser la clave de lo que vaya a pasar en el futuro. Que Sánchez no se va a presentar. Estoy seguro de que Sánchez, antes de sacarle de la Moncloa, vamos, hay que sacarle a rastras. Menudo personaje, me estáis hablando. Pues una garrapata se la estirpa, no se la saca. Entonces, este señor, que es un poco garrapata, pues ahí se va a quedar hasta que alguien le saque. Y yo ya creo que por la fuerza, porque es una cosa sorprendente. Entonces, lo tiene muy difícil. Pero también es verdad que esté capaz de vender a ella, de vender a su madre, de vender a su padre. Le da exactamente igual, con tal de quedarse en el poder. Veremos qué pasa y ojalá, ojalá en este país haya elecciones, haya elecciones libres, haya elecciones donde todo el mundo pueda informar y donde todo el mundo pueda votar con total libertad. Pues vamos a continuar con Carlos Herrera, señor Trejo, porque hoy ha dicho Carlos Herrera algo que nos ha llamado mucho la atención. que existe una pinza entre el Partido Socialista y el Partido de Santiago Abascal contra vos. ¿Qué opina usted de eso? Yo no me la creo. No me la he creído nunca y menos me la creo ahora. Yo sé que hay una corriente dentro del Partido Popular que viene impulsada por un determinado encuestólogo que va por esas lides, pero conociendo los partidos políticos tal y como los conozco no la creo. Y de hecho es contraproducente tanto para vos como para el Partido Popular y al final para la ciudadanía, porque al final si realmente existiese esa pinza estarían condenándonos a los ciudadanos. Yo para mí esa no creo yo que Santiago Abascal, no veo yo a Santiago Abascal llamando a Pedro Sánchez y diciéndole Pedro, ¿qué? ¿La montamos ahora que viene mi ley? ¿O cómo lo hacemos? No, para nada. A ver, que tenemos aquí a dos miembros, uno del partido del señor Fijó y otro del partido de Santiago Abascal. Bueno, señor Requena, ¿existe esa pinza? Bueno, en algunos... Mira, hoy lo que hemos descubierto igual que otros días es que el PSOE solo tuvo los síes para su investidura y solo tiene los síes para la amnistía. Y hoy se ha producido el voto en contra a una proposición de ley que presentaba el Partido Socialista de casi toda la Cámara. Bueno, el Grupo Socialista lógicamente le ha apoyado a favor. El Gobierno ha votado contra el Gobierno, una parte del Gobierno ha votado con una parte del Gobierno. Es decir, los grupos que sustentan al Gobierno, Zumbar, Podemos, Junts, Esquerra y demás han votado en contra del Gobierno y no ha sido tan estrepitosa ni tan alarmante el voto en contra por la abstención de Vox. Tenemos que recordar también que en algunos determinados momentos las votaciones de Vox han sido en momentos claves determinantes para sacar algunas cuestiones. Y luego hay algo que es, en términos políticos, el Viva 24 iba a pasar desapercibido completamente. Sin el... O sea, que alguien, salvo Arantxa que estuvo, lógicamente, diga en este país qué cuestiones de estrategia política, de propuestas, de ideología salió en este Viva 24, composo, si no es la trascendencia tan importante que ha tenido, elevada a la categoría casi internacional, de la asistencia de Milley. Sin Milley, el Viva 24 hubiese sido el Viva nada y Milley es el que ha elevado el tono. Y digo, y digo, y digo, y digo, no, no, digo, el Vivo 24. No sale en el PP. Esperas, hombre, pues salen propuestas, salen documentos programáticos y asistencia masiva. Pero lo que quiero decir es que a Milley y la polarización de esas dos caras extremas de la misma moneda, le viene muy bien a despertar el interés del votante. Que nos equivocamos con el 23J, ¿por qué? Que os equivocáis con el 23J y a Queneles hicisteis caso en aquel momento. Tenemos analizado perfectamente por qué se debió la llamada masiva a la militancia del PSOE a votar a un presidente que estaba fracasado y perdido, y lo sabemos. Hecho por sociólogos y contrastado, ¿cuál fue esa movilización? Yo solo digo que esta polémica, al margen de que le viene muy bien a Pedro Sánchez para activar a los suyos, a Vox le viene muy bien para darse su relevancia. En términos políticos, digo que hay intereses comunes de polarizar. Yo no soy de ningún partido, pero yo te puedo leer aquí cosas. No he terminado todavía de exponer los argumentos, pero contesta. Está claro que el señor Requena no ha visto el Viva24. Y yo animo a todo el mundo que se meta en YouTube, en Vox, en Vox.es, o en Vox, y que pueda haber... Toda España sabemos que ha existido el Viva24. Sí, el Viva24 ha sido un despliegue de cuestiones de fondo importantísimas para todos los países, para Europa y sobre todo para España. Y animo a todo el mundo que lo vea para que vea la profundidad de cada uno de los mensajes de los grandes dirigentes que han venido. Miembros importantísimos, incluso de Estados Unidos, de Francia, de un montón de sitios. Pero sobre todo, que vean el discurso... La izquierda ha sacado un mensaje de Abascal un poco feo. De Santiago Abascal, de Ventura, de La Chega. Ha sido un acto importantísimo. Y en cuanto a la pinza de Vox y el PSOE, es que a mí me da la risa. Me da la risa. ¿Veis por qué los ciudadanos estamos desencantados y no votamos? O sea, dos partidos de centro-derecha aquí representados y discutiendo entre vosotros... No, no, nosotros siempre hemos estado esperando que no le eche un cable el Partido Popular. Si estamos encantados de que España... Si somos un partido de sociedad civil. Vamos a ver, no nos hemos movido de donde nacimos. Siempre decimos lo mismo. Siempre exigimos lo mismo. Y estamos intentando por todos los medios que el PP haga lo que promete. Y lo digo yo que estoy en el Ayuntamiento de Madrid. Y no hay manera de que cumpla lo que le dicen a sus votantes. Pero, bueno, ya está. El hecho es que yo animo a todo el mundo a que lo vea... Con la gran representación europea y americana... La defensa que estamos teniendo en contra de la Agenda 2030, que es lo más importante que vamos a tener que decidir el 9 de junio. Y la defensa del campo, la defensa de nuestro país, la soberanía, la soberanía energética... Todas esas cosas que si no las defiende Vox es que no las está defendiendo ningún partido. ¿Y estamos solos? Bueno, pues más bien estar solos que mal acompañados. Ojalá el PP de verdad le cuente a sus votantes una cosa y luego la ejecute. Porque el problema es que tiene el mensaje de Vox, pero luego hace lo que dice el PSOE. El 90% de las votaciones en Europa han sido en el sentido del PSOE. O sea, que sois una coalición y lo ha dicho. Y acaba de terminar el 50% del tiempo de Vox empleado en atacar al Partido Popular en vez de utilizar toda su fortaleza en atacar o en fiscalizar. Pedro Sánchez es algo que yo veo replicado cada día. Todo el tiempo que utiliza Vox en la tribuna... Lo siento mucho, porque es que no tiene nada que ver. ...tú cronometra 50% a Pedro Sánchez y 50% al Partido Popular. No es cierto. Vamos a por el objetivo común. Bueno, yo creo... Pactando jueces... ...con este gobierno de manera democrática. Si es que estamos como estamos, porque el PP y el PSOE han hecho lo que han hecho durante 40 años. Esto es un ejemplo más de lo que son los partidos políticos en este país. Que creo que cada día están más alejados de lo que necesita la gente. Cuando hablas de defender el campo español, me parece correcto, me parece muy bien. Pero me gustaría que me dijeras qué ha pasado con Bazalia Aguilar, que es la persona que más ha defendido el campo español a nivel europeo y la habéis echado de Europa. Entonces, eso cuéntaselo a la gente. Pero ¿qué me estás contando, Frank? Déjame que termine, por favor. Déjame que termine y ahora replicas. Que yo creo que está muy bien que deis los mensajes... Por favor. Que está muy bien que los dos deis los mensajes que os transmiten o que queráis que vuestros líderes transmitan. Pero ahí, mira, en el VIVA... Y te lo he dicho antes, a mí me chirría que se junten en un mismo sitio un liberal absoluto y una nacionalsocialista. Y tú dirás, bueno, pues es normal. Bueno, pues está bien. Pero ideológicamente, a lo mejor a la gente le tienes que explicar eso. Porque a lo mejor la gente no lo entiende. Y cuando tú dices que es que es mucho mejor lo que hacéis en el PP que lo que se hace en Vox, a mí me gustaría saber qué ideología realmente tiene el Partido Popular cuando en Europa canta una cosa, en España canta otra y al final de eso es de lo que desgraciadamente, de esta lucha que habéis tenido vosotros aquí, en 30 segundos en un minuto se vale el Partido Socialista. Que se trata del gobierno, que no se trata de... En 30 segundos, señor Trejo, y terminamos. No, yo lo que digo y lo que veníamos diciendo, que se trata del gobierno. Que se trata del gobierno y de que Vox y el Partido Popular vayan un poquito más de la mano. A partir de ahí, todo es bueno con tal de cambiar los destinos de España. Nosotros le vamos a cambiar... Le hace una pregunta. Le hace una pregunta. Le hace una pregunta. Iremos de la mano donde seamos compatibles. Le hace una pregunta. Responde sí o no. ¿Hay pinzas sí o no? No. Vale. Señor Requena, ¿hay pinzas sí o no? Analicemos objetivamente los datos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no entendía la pinza como una llamada telefónica, ese gesto que habéis hecho. ¿Y así o no? Pues yo creo que en algunos momentos críticos, al PSOE le vale Vox y a Vox le vale el PSOE. Vale, voy a estar. ¿Hay pinzas sí o no? No es cierto. No tenemos intereses. Igual, no vale ninguno para nada. No es verdad. Bueno. Pero si se... A ver, la política hace extraños compañeros de cama. Por eso te lo he respondido. Ya me he respondido. La política hace extraños compañeros de cama. Amigo, vamos a darles una recomendación a todos ustedes. El Dimecol dice que el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o antecedentes familiares. Dimecol Forte del Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también citoesterol y vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dimecol Forte del Mundo Natural. Venta para farmacias, tiendas especializadas o llamando al 91446000 o llamando o visitando para farmaciamundonatural.es. Y nos vamos, amigos. Señor Requena, muchísimas gracias. Señor Simón, muchísimas gracias. Doña Arancha, un placer. Un placer. Un placer. Y a todos ustedes, amigos. Recordad que sean buenos, que Dios le bendiga y que Dios bendiga a la madre de patria. Y que cuando uno dice la verdad, corre un serio peligro. Hasta mañana, amigos. Comparezco ante mi congreso para notificar la declaración de guerra con Argentina. Así me ha dejado mi ley tras una noche en Twitter. Pero, aunque mi cuerpo esté lleno de humillaciones, mi determinación por seguir atornillado al cargo sigue intacta. A partir de ahora se detendrá de manera inmediata a todo aquel que tome dulce de leche. La Bego se considerará reina de este país plurinacional. Y finalmente se ilegalizarán todas las cuentas de Twitter. Salvo la de Óscar Puente y José Zaragoza. Proclamo así, con carácter inmediato, el primer imperio sanchista. Para perpetuarme el encargo para siempre. Y quedarme con el sancho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.